Economía Y los cambios en la sociedad también conllevan retos a nivel empresarial. Esas son algunas de las cosas que todo empresario del siglo XXI debe saber para enfrentarlos. La empresa del siglo XXI tiene un papel relevante en el desarrollo de Latinoamérica. Para cumplirlo debe contemplar aspectos como cambio climático, educación, responsabilidad empresarial y transparencia. Así quedó claro en una conferencia organizada por Viva Idea. Bueno, en primer lugar la empresa tiene que empezar por ser transparente ella misma. Uno no puede exigirle a nadie lo que uno no está dando. Y si nosotros tenemos aquí empresas que son contaminantes, empresas que hacen daño con sus productos y demás, pues necesitamos mejorar eso y eso solo va a lograrse por medio de transparencia. Aquí hay organizaciones como Sumarse, como la Cámara de Comercio, que deben plantear en sus agendas precisamente antes de exigirle al gobierno transparencia, ofrecerle a ellos desde todo el sector privado. Para el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la tecnología es una herramienta que puede ayudar a este propósito. La tecnología puede ayudar para resolver esta situación en el momento de que ya no tienes un funcionario del cual depende, digamos, un proceso, sino que puedes en línea interactuar con el gobierno. Esto también reduce los costes de transacción, genera confiabilidad de que todos vamos a ser tratados de la misma manera sin discrecionalidad. Más allá de los números, el compromiso del empresario de este siglo es con la sociedad. Verónica Gutiérrez, Econews.